El gobierno de Autlán inauguró un mural alusivo al Día Internacional de la Mujer en la barra del estacionamiento de Palacio Municipal. Asistieron autoridades como el alcalde Miguel Íñiguez y representantes del Instituto de la Mujer, además de regidores y otras autoridades de distintas dependencias que participarán en estas actividades durante todo el mes. Inauguran la temporada de natación 2021 en el Polideportivo Efraín González Luna. Si ustedes quieren participar en estas actividades pueden comunicarse al teléfono que aparece en pantalla. La Jefatura de Aseo Público reportó un incendio en el vertedero municipal. Este incendio ya fue controlado, solamente que afectó las rutas de recolección de residuos sólidos urbanos durante el día lunes 8 de marzo. Este martes 9 de marzo el servicio será regularizado en toda la ciudad. Como parte de las actividades del Día Mundial del Riñón, estaremos ofreciendo algunas transmisiones en vivo con especialistas para conocer cómo prevenir los padecimientos que se pueden derivar de este órgano. Además, estaremos convocando a través de los consejos municipales de salud para que quienes padecen enfermedades que requieran tratamiento de hemodiálisis puedan ser apoyados a través de una asociación. ¡Gracias!